Brian, Brian, el servicio, Valdés, buscó el impacto, el rebote para Fidalgo, 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 recorta, Fidalgo, Álvaro, un golazo, gol, 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 del maguito, Álvaro, Fidalgo, otra vez de la chistera, un recorte, libre a un par y después al primer palo, escondiéndole la pelota, desapareciéndole ese valor a Anthony Silva, a un monumento ahí, para Álvaro Fidalgo por esa capacidad y calidad que tiene el español. Yo creo que si hay algo que no puede dudar nadie es la capacidad de lo que es un jugador que piensa no solamente la primera, sino la segunda, sino la tercera, cualquiera de las jugadas todavía tiene la mentalidad para traer el marco ahí, en medio de tres jugadores, sabe a dónde disparar.